¡MÚSICA! Pero aparte, hay chance de LR De absolutamente todos Excepto Gogeta, Bellito Los dos nuevos LRs Y no sé si Broly venga Esa es una gran duda que tengo Que luego veré Pero bueno Estaría muy interesante que te saliera ese Broly Estaría muy chido, güey Estaría bien, verga Sería mi aniversario, güey Este, pero bueno Salvo por el audio desfasado Eso no te preocupes Lo voy a tener que corregir Pero bueno Empecemos, muchachos Muy bien, vamos a ver qué pasa Veamos, veamos, veamos Deseen un LR Deseen que esté Broly Y deseen que me salga Broly, muchachos A ver Ok, sin combo Nada de combo Te espero ¿Qué pasa con mi señal? ¡No, me hagas esto! One way for the win Oye Estoy preocupado, güey Si no vas a venir La noche vas a venir, mira Mira, yo me entiendo Empezando A ver, dale, dale Hame, jame acá Base Esperemos que se rompa la pantalla Dos veces No se rompió ni madres Entonces no me va a salir ni madres, muchachos No se preocupen Fue una porquería Yo sigo esperando que cargue Ah, miran el nuevo Trunks Dos veces Este Trunks va a salir un chingo Este Trunks, chavos Enójense con el Trunks Cuando le salga Pero es buena carta Porque va a salir mucho Sí Ya, por fin Se destrabó De hecho, sí es una buena carta Mira con su hijo ¿Es el Trunks? No, su hijo No sé Igual sí ¿Quién sabe? Pero el Trunks, muchachos Es un SR El único support que hay en el juego Y es uno de los mejores supports Irónicamente Es de 30% Entonces si no tienen unidades O quieren un buen support Ahí tienen un SR Ahí está Justo Un SR para poder abrir Pero bueno Te espero a tu No sé por qué Esto se te ha tardado tanto en cargar Yo tampoco, oye Esto está muy mal ¿Por qué no cambias la conexión De Que no sea tu Puede ser eso ¿No? Un momento, chavos Este, muchachos Cuéntenos Qué tan emocionados están De este aniversario Cuéntenos Qué es lo que esperan De este aniversario Y pues A ver Qué pasa, muchachos Yo espero Que a Frankie Le salga el Vegeta Sí Y a los dos Nos salgan los dos LR Por favor Sin duda alguna También les deseo que a ustedes Ahora eres tú Ahora soy yo Ah, es que ya estamos saturando Los servidores Collecto Muy bien Vándanos a ver A ver Voy a salirme de red Kamehame Vamos a ver Sí Saliendo me de red Este Ayudón Ayudón Perdón Ahí está la grabación Ahí está Vamos a ver Este Trunks Rainbow LR A ver Qué pasa No te salió nada Trunks Trunks nada más Super Saiyan 3 Entonces el primer SCR De este multisummon A ver Qué pasa Veamos 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 El Vegeta Featured Ok Es una excelente carta La verdad Ya la tenía Para un camino Yo lo quiero Es súper buena carta Estoy feliz Kibitokai Trunks No el Trunks No el Trunks ese El otro Trunks Y Amond Pero bueno Primero SCR Oye qué chido Está chido La neta Sigamos Vamos a ver Qué más pasa Aquí Y Uy combo Combo De Chaosten Y Si es tu red Ya me quité Ya fue a siempre Pues yo ya Me quité de mi red A ver si ya con mi red Entonces ya no estás tú No Supersticiones de Dócar La red Influye Para el Somo Veamos Ok Eres tú Que estabas jugando En mi red A mí me tocó Chicapa Chicata A mí me tocó Chapata Patata Entonces Esperemos que sea un LR En verdad Ay ojalá 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 Están todos los LRs Todos Todos estos los Que van a venir en Somo Obviamente Maquijero ¡A huevo! El Vegeta Nice ¡A huevo! A mi Golden Preaser Nice ¿Qué? A mi Golden Preaser Mira un Chamas Que guardaré para después Jam Cham Ah y este Picoro Que es muy buena carta Y ahora tengo Camino también de ese vato O un camino Yo estoy muy feliz Porque este Vegeta No lo tenía Está bien padre Y tengo muchos Vegetas Para subirle el Super Attack Correcto Y bueno sigamos 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 Veamos Si podemos seguir Estoy feliz Estas dos unidades Son muy buenas unidades La verdad Si Mira viene Vegeta Otra vez combo De Ten, Chaus y Yamcha O Waridan Creo que dijo No sé No, no sabes Pues es que No, no No me dejaste escuchar Pero Super Saiyan 3 Ok Está chido A ver Veamos 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 Ay La Super Attack Muy bien Otra Misma carta Que no tenía caminos Ahora tiene un camino Me estoy yendo De poca madre En estos hombros ¿Lo viste? Ah no mames Ese Goku Me la tenía Nice 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 A huevo Ese Goku Mira Tres Tres Tracks Tres tracks seguidos Pero bien muchachos Los tres Que me han servido Me han servido Coméntanos muchachos En este momento Que les ha salido En los tickets Y a ver si les tenemos Epidia O a ver si A ver que pasa O a ver que Pero bueno Sigamos 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 Vamos a aplicar Algo bien divertido Vamos a aprovechar Que estamos aquí Y Y vamos a subir A Instagram Vamos a empezar En estos momentos Un Mezclando redes Chavos Ya no sé Que estoy haciendo No 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 vean Que estoy haciendo Ok Nada más Un momento muchachos También les vamos a poner El contenido Ustedes lo ven en pantalla Estamos transmitiendo En vivo Aquí en Hola muchachos Que tal Estamos haciendo Los homens Correcto Y el celular se va a caer Entonces agárralo No espérate estúpido ¿Por qué no? Ahí está Bueno me veo yo Hasta chingando Bueno Pero bueno Estamos transmitiendo En vivo también En Ya jale Muchachos A ver que pasa De tickets A ver que pasa Ahí viene el rainbow A ver que pasa Trunks El ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola a todos ¿Qué onda Sasa? ¿Cómo andas? Hello Estamos aquí grabando Recuerden también Seguirnos en YouTube Este video va a subir Próximamente Correcto Nos hace ya casi Pero Ese Goku no sirve de nada Pero Pero Nos han salido buenas unidades Muchachos A mi me salió El Vegeta Este Trunks Sabe a cada rato Este no se preocupe Me salió el Vegeta Que está feature de Tech El Piccolo de Strength Y la Suprema que desama del Este Entonces yo voy de huevos En los tickets A mi me salió El Vegeta igual El feature Y me salió Goku Que se hace Igual el de Tech Que se hace el Goku Este Super Saiyan Dios De la película Broly Pero bueno Como les ha ido A ustedes muchachos Igual a los de YouTube Coméntenos Porque si no El video va a ser bien raro Que onda Leo Como estas Van a pensar que Cristian Cristian Hola Jame Jame A ver si se rompe la pantalla Y vamos a ver Vamos a ver Eso de hacerlo al mismo tiempo Me está ayudando Porque yo no escucho Que chingados Eso se rompió la pantalla Super Saiyan 3 Y me salió Gohan De Strength Miren nada más Que increíble Freezer Veamos Krillin Ustedes muchachos Como han ido Escríbanos Creo que ya estoy En 10 de 10 Con este brother Escríbanos Como les ha ido En estos ambos A huevo Ah mira también Me salió La Suprema Que no tenía Mira Rezala Los de YouTube Perdonen Perdonenos muchachos Chicos de YouTube Estamos omitiéndolos mucho Pero bueno No pueden ver también esto Porque se va a mantener En Instagram Recuerden seguirnos En todas las redes sociales Posibles Correcto Y bueno Viene otro Summon The Guetta Viene con el Summon A ver si Ok No se funcionó Me lleva la chingada Pero Yo no escuché ni mal Yo tampoco Yo no escuché ni mal Ni se transformó Pero bueno Super Saiyan 1 18 Semi ¿Cómo estás? Y Qué bueno que nos estás viendo Cuéntenos Cómo les ha ido ¿Qué dice? Ahora se viene el Shido Es correcto muchachos Es correcto Así es Es correcto Saiko Ah El Goten Super Saiyan 3 La verdad Ya lo tengo Rainbow King Kong Angel Y pura popo Para Frank Como siempre Pero bueno Sigamos Sigamos En un momento Vamos a subir Todo lo de las noticias Y todo lo que Sí Recuerden Ya viene Ya viene Llévelo 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 Las noticias Solamente es cosas de Ah ¿Veslo solo? ¿Te cae de madres? Yo también solo Yo también solo Y el mío se quedó base Entonces a ver Rainbow Nada Entonces a mí Es pura popo Muchachos Nada Nada Super Saiyan 3 A mí no me salió Ni madres No sabe qué pasa aquí Mira No mames Es buen Mr. Satan Es buen Mr. Satan La verdad Este Y bueno 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 Ahí me queda Un multisummon Esperaré a mi compañero Y Ya 10 de 10 Y esperemos Que les guste Este tipo de videos Subiremos lo más rápido Posible los summons Los haremos Está complicado Pero Se va a poder Correcto Yo ya Voy a hacer mi último Multisummon Yo también Van a dar Siguiendo dando tickets Veanme el video De qué es lo que tienen que hacer Diario Para sacar más y más Y más tickets ¿Lo ven? Jame jame Y a ver Qué es lo que le dice Frank Jame 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 pero bueno, y Dodoria, te cae de madre no me voy a quejar, no me voy a quejar sé que mi suerte se está guardando para para los hombros de la noche, de la madrugada que estuviremos hacia la 1 y cacho dado se está subiendo todo lo vamos a estar transmitiendo por Instagram también al mismo tiempo, eso sí va a pasar y este pues muchachos, muchas gracias por estar aquí con nosotros, díganos ustedes que que les salió en los summons, a mi me salió Medieta, la gran Kai me salió el Boku no me puedo quejar, me salió bastante, a mi también, bastante me hubiera gustado un LR, pero posteriormente posiblemente me salga el Boku, pero bueno a parte de los de Youtube, esperemos que hayan gustado este video, no se les olvide darle like, suscribir comentarle y compartir con sus amigos vamos a subir más rápido que cualquier persona de estos videos, claro que sí, porque somos chingones veloces, como... y de judos y de judos y bueno muchachos como nunca, como nunca hemos dicho en este canal gasten piedras gasten así, roben la cartera wey, pásenme su dígito tú usas a moto, pásame ahí en el chat tu tarjeta, wey, tu número de seguridad wey, para comprar ser man igual, roban todos, todos, todos pero bueno muchachos pues nos vemos hasta la próxima y suerte con su summons adiós bailan i Gracias por ver el video.